Había una vez una mujer tan bella y todos los hombres se morían por ella que se llamaba Doña Bella Recha Todos los días Este collar se lo envía el alcalde ¿Cuál? ¿El bigotón? No, el bigotón no, el alcalde de los adiñados Y también dice que le quiere dar un terreno en la isla de Bocolí Ese no me gusta, toma, no me gusta Doña Bella Recha, amiga Querida Te tenemos una notificación Las esposas de la ciudad han decidido que tienes que casarte con carácter de urgente Pero, ¿por qué sufren tanto? Que todos tus maridos suspiran por ti, querida Es que yo no tengo la culpa de ser tan, pero tan bella Doña Recha Ay, ¿qué pasa? Doña Bella Recha Sí, Doña Bella Recha ¿Y tu casa? ¿Qué? ¿Por qué? Que no te lo he enseñado a golpear Claro que me enseñaron a golpear, hice curso con unos futbolistas que me enseñaron a golpear Qures que me angeže Yo me puedo abrir Seguramente con el Armando Series Amí, todo grado E mi amigo se ría de tú chistes O la amiga ¡Tú, no! Hold it forngo Tobe, 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 tobe No No, a ver, pero aquí estoy utilizando Quería decirle que yo quisiera que a mí me gusta, me gusta, me gusta, me gustaría que me preste el baño porque vengo desde muy lejos, el viaje está largo y ando así de... ¡Qué harapia! ¡Vete, vete! ¡Vete! Ya, ya está bien, pero espere un ratito, no me voy porque yo solo quiero darle esto Te alegre toda su mirada, yo solo quiero regalarle esto, antes de que yo me vaya ¡Ya, ya! ¡Y tú ahora, fuera! Atrevido, pesito, pesito Ay, querida, no te vas a decidir por eso Oh, ella me va a escoger a mí porque yo tengo afuera un carro último modelo a tu disposición ¿Y a ese hombre te conviene? No lo creo Oh, Mustafá Que afuera tengo una flor y llovía, llovía ¡Ese no te conviene! Una flor explorer y muchas propiedades en Dubái ¡Ese no te conviene! No, dejemos que ella escoja Escoja, 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 escoja ¡Ella escoja! ¡No! Yo no soy coja, miren, yo tengo mis... ¡Es chistoso también! ¡Ella es muy chistosa! ¡Ella es así! ¡Llévala, llévala! ¡Llévala! ¡Llévala, explora! Pero yo no quiero, yo no quiero ¿Cómo no quiere? ¿Qué no quiere? Soy la presidenta del Comité de Mujeres Dignas y la más perfecta de la ciudad Y en nombre de la gente bien, tienes que casarte Caso contrario, se aplicará el destierro Pero... Así es, no, 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 no Yo no me quiero casar Tiene aceptada mujer sin casarse Tienes que decidir porque están preparando Venir a tu casa y obligarte a que te casen Yo no me quiero casar con ninguno de ellos Yo quiero a Rachito ¿Qué es que? Me llamaron, me dijeron porque todavía que si me vas a apretar el baño De verdad que ahorita así como estaba apretando, estaba apretando, quiero apretar el baño Y traje esto para cortar la soga ¿Por qué? Con él o con quien sea, pero tienes que casarte No, no estoy mintiendo Que te vas a casar con Doña Recha ¿Yo? ¿Casarme a mi amigo? ¿Qué ha elegido? Con Doña Recha Ay, pero yo no digo con Doña Bella Recha No No me puedo casar ¿Por qué no te puedes casar? Porque me intimido ¿Y por qué? Porque, porque soy niño ¿Niño? Y dos minutos con 53 el... No, 50... No, a ver, como cuál... Ya, dos minutos después Él dejó de ser niño Espero que le haya gustado mi historia